Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana tenemos un invitado muy especial, al menos para mí, le conozco desde hace 10 años Y es el, bueno, al menos es el abogado que yo conozco que más conoce temas de nuevas tecnologías De hecho yo lo llamo mi abogado friki porque sabe más de tecnología muchas veces que yo Pablo Fernández Burgueño, muchas gracias por estar con nosotros Gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando Espero que esta conversación que vamos a tener José Carlos y yo para vosotros sea de vuestro máximo interés Gracias Pablo Hoy os adelanto que vamos a hablar de GDPR y otros temas relacionados con temas de seguridad, protección de datos y demás Que es un tema muy candente y además muy interesante y que está un poco mal gestionado a día de hoy Y tenemos con nosotros, pues como decía Pablo, que entre muchas otras cosas, porque Pablo es un docente en multitud de sitios Pero luego es fundador de tres proyectos como son Scilla, Neftrace y Avanlex Tres proyectos distintos relacionados con el mundo de la abogacía y las nuevas tecnologías Pablo, ¿nos puedes contar un poquito de estos proyectos? Claro, claro que sí Lo primero, ¿por qué tengo tres proyectos? Fíjate, cuando terminé de estudiar Derecho me planteé la siguiente pregunta ¿Qué me gusta? ¿Qué no sea Derecho? Y me di cuenta de que me encanta la tecnología, la creatividad, el audiovisual, los videojuegos incluso Así que lo que hice fue montar un despacho de abogados para poder prestar servicios jurídicos a esas ramas Ramas de diferentes profesiones que me apasionan y con las que estoy más o menos habituado Puedo mantener una conversación al casi mismo nivel que la persona que tengo delante Empecé con Avanlex, que en resumen fue el despacho de abogados que ganó a Google el caso del Derecho al Olvido Gracias a la dirección del equipo por parte de mi ex socio Joaquín Muñoz En Avanlex hicimos otras cosas, como por ejemplo ayudar a la introducción de Bitcoin y Blockchain dentro de Europa Y conseguimos las primeras resoluciones también en relación con la ley de cookies En relación con Bitcoin, que lo acabamos de mencionar Acabo de indicar que de entre las tres empresas hay una que se llama Neftrace Bueno, pues Neftrace es una empresa que cree con dos compañeros Que son Alberto Gómez Toribio, actualmente CTO en Bankia Y Jorge Ordovás, que es responsable en medios de pago en Telefónica Lo que hacemos a través de Neftrace, deletreado nev-trace.com Esa es la web Lo que hacemos a través de Neftrace es investigar el mundo de Blockchain y dar formación sobre él Una de las cosas que hemos hecho, quizá la principal, es saber quién está cobrando los pagos que se hacen por infectados de ransomware tipo CryptoLocker Es decir, te entra un malware en el ordenador, una especie como de virus Cifra todos los archivos y el delincuente te pide un rescate de los archivos que tienes que pagar en Bitcoins Los delincuentes utilizan Bitcoin porque se creen que gracias a esta tecnología son anónimos y van a seguir así Lo que hemos hecho Jorge, Alberto y yo a través de Neftrace es identificar a las personas físicas y jurídicas que están recibiendo los pagos Así que sabemos a dónde va el pago que hace el infectado Y la última de las empresas es Estila, deletreado E-S-C-I-L-A Estila, es un ser mitológico de la antigua Grecia Bueno, pues a través de Estila lo que he hecho es cambiar un poco la metodología de trabajo En vez de tener solamente abogados, lo que tengo en el equipo son abogados e ingenieros informáticos ¿Y por qué? Y está relacionado con lo que, José Carlos, lo que me preguntabas hace un momento GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos La nueva normativa de protección de datos lo que dice es Señores abogados, señores y señoras Abogados, no podéis vosotros ya prestar el servicio de protección de datos A partir de ahora tenéis que hacerlo de forma conjunta con un ingeniero informático Y supongo que te imaginarás por qué Al fin y al cabo todos estamos permanentemente siendo atacados Por medio de malware u otros sistemas de ciberataques o ciberdelincuencia incluso Lo que desde Europa se ha determinado es que las empresas ya no pueden simplemente poner un candado Para que la gente no entre en sus sedes y para que no se puedan robar esos datos Lo que se quiere desde Europa es que todas las empresas establezcan las mejores medidas de ciberseguridad Según el estado de la técnica para proteger el mayor activo que tiene la empresa Que además de la marca son los datos personales La verdad que estás súper metido Una de las cosas que siempre le ha caracterizado a Pablo es, para mí y los que le conocemos Que siempre ha estado como investigando Se te puede llamar casi un investigador en todo lo que es ese nexo de conexión entre tecnología Y el mundo del derecho que no es fácil Eso es, de hecho algunas de las ramas de investigación que sigo Son por ejemplo todas las relacionadas con el marketing a través de internet El mundo de las cookies Y una rama que es bastante peculiar que no la tengo explotada todavía Porque quizá no es el momento Que es el derecho del espacio ultraterrestre ¿Sabes? Supongo José Carlos Porque de hecho ya lo he hablado contigo Que hay dos leyes que ya están aprobadas para hacer minería espacial Es decir, irse al espacio y recoger minerales Como el tantalio, el europio, que tienen los teléfonos móviles Que en el mundo se está acabando O por lo menos China, que es el país donde están prácticamente todos estos minerales Se ha dicho que deja de exportarlos Bueno, pues ¿dónde están estos minerales? Además de en el fondo marino Pues están en el espacio Pues por ejemplo en la luna o en otros cuerpos celestes Hay ya dos leyes que lo que hacen es impulsar a las empresas A ir para allá y recoger estos minerales Eso es un marco de investigación que ya digo que simplemente lo hago porque me gusta Pero no está explotado Donde sí que hay negocio es en las otras áreas que he mencionado Sobre todo en ciberseguridad y el GDPR El Reglamento General de Protección de Datos Pues nos dejamos apuntar para futuros programas Hablar con Pablo porque bueno, como cuenta Está muy metido en el mundo blockchain, bitcoin Que es algo que también hemos comentado ya en varios programas Y esto del espacio, ya se lo dije en su día Hoy parece maravilloso Esto da para mucho Tenemos que hacer un programa especial de esto por narices Pero hoy nos vamos a centrar en lo que más nos va a afectar en el corto plazo Que es por lo que estamos acojonados muchos Acojonados yo creo porque no sabemos muy bien hasta dónde implica todo esto Y que es la GDPR Un nuevo Reglamento General de Protección de Datos Que se empieza a aplicar ya en breve ¿Nos puedes contar un poco cuáles son las claves? Claro, por supuesto El Reglamento General de Protección de Datos es una norma que surge de Europa Y que se aplica de forma directa Entró en vigor el 25 de mayo de 2016 Y se ha dado un plazo de dos años a todas las empresas autónomos Comunidades de vecinos y asociaciones de España, de Europa y del resto del mundo Que dirijan sus servicios hacia Europa o extraigan datos desde Europa Para cumplir Entonces ese plazo de dos años termina el 24 de mayo de este año 2018 Y el 25 ya es obligatorio el cumplimiento Es curioso cómo funcionamos en España Para nosotros mentalmente el límite ha estado siempre este año No hasta hace dos años si tenemos una prórroga Es lógico Fíjate cuando se aprobó la ley de cookies en España Se publicó en el boletín oficial del Estado Un sábado de abril del año 2012 Y se obligaba a todas las empresas a cumplir la ley de cookies Con bloqueo de cookies y demás el lunes Es decir, se dio un plazo de un domingo para que todos cumpliesen Ese plazo de un solo día en domingo Con el Reglamento General de Protección de Datos ha cambiado Y se nos ha dado un plazo de dos años Pero ¿cuándo surgen las necesidades? Pues cuando quedan poco más de 100 días para que sea obligatorio Bueno ¿Y qué cosas tenemos que tener en cuenta? Porque al final yo he leído mucho sobre esto Y es algo que me interesa Y desde el punto de vista de Berenice Pues nos toca directamente Pero cuanto más lees Casi más desinformado estás Porque se mezclan muchas cosas Tú seguro que eres capaz de darnos las claves en general De qué cosas como empresa tenemos que tener cuidado Luego lo que decíamos antes Luego profundizaremos en dos tipos de empresas ¿No? Una empresa que tiene una gestión de datos Más o menos estándar, normal Lo típico de una empresa de servicios Y luego hablaremos también de alguna empresa Pues más Pues como podamos ser un Brinsys Como podamos ser un procesador de email Una plataforma ya más tecnológica Que gestione grandes volúmenes de información Pero para el gran público ¿Cuáles serían esos highlights Que vienen con el GDPR? El primer highlight El primer foco de atención Que tenemos que sentarlo en si estamos o no obligados A pesar de que luego vayamos a esos dos tipos de empresas La pregunta es ¿Mi empresa que tiene actividad comercial ¿Está obligada a cumplir la normativa de la que estamos hablando? La respuesta es sí Y el por qué es porque está tratando datos personales Fíjate, te estaba mirando ahora las zapatillas que llevas Que son muy chulas, José Y estoy viendo que tienen como una especie de tiras de color verde Bueno, pues si el resto de la gente que hay aquí en la oficina También te las ha visto Así que si ahora nos desperdigamos Y salimos por el edificio Alguno de mis compañeros Miguel, Rosa, cualquiera Me puede preguntar Oye, ¿dónde está el tipo este de las zapatillas con las tiras verdes? Eso a mí me ayuda a identificarte Es una información concerniente a ti A una persona física que te identifica O te hace fácilmente identificable Eso es un dato personal Así que si en tu empresa Si en la empresa de cualquier persona Se guardan bases de datos Con, por ejemplo, nombres de clientes Nombres de usuarios Nombres de trabajadores Sí que tiene que cumplir esta norma Porque tiene la obligación de velar Y custodiar por la protección de los datos Lo que indica la norma GDPR Es que todas las empresas tienen que hacer lo siguiente Lo primero Tienen que analizar el riesgo Que corren esos datos A la hora de protegerlos frente a ataques Tanto físicos como lógicos Lógicos son informáticos Entonces, ¿qué tipo de ataques Se van a poder producir? Pues, por ejemplo Que pueda entrar un ransomware Que básicamente es Un programa de ordenador Que entra por correo electrónico Que se hace pasar por PDF Que cuando lo abrimos Cifra todos los datos que hay en el ordenador Vale, existe ese ataque Entonces O ese vector de ataque Lo que necesitamos es Instalar un sistema antivirus Que ahora se llama Solución Endpoint Para protegernos Frente a ese tipo de ataques Esa evaluación Ya no la puede hacer un abogado Ahora tiene que hacerla Un ingeniero informático Especializado en ciberseguridad Así que tenemos que contar No con un abogado Sino con alguien especialista En esas soluciones de ciberseguridad Todo tipo de empresas Desde las pequeñas hasta las grandes Lo segundo Existe una obligación De volver a rehacer Toda la documentación legal En relación con La protección de datos Básicamente son Tres cosas La primera El aviso que se otorga Que se entrega A las personas Que nos van a escribir Por ejemplo En el formulario de contacto Hay que explicar a esas personas Durante cuánto tiempo Vamos a tener sus datos Entre otras cosas La segunda Los contratos de encargado Del tratamiento Que básicamente son Los documentos Que obligan A las empresas terceras Que van a acceder A nuestros datos A custodiarlos A no venderlos A no perderlos A permitir Que nadie más pueda acceder Salvo ellos mismos Así que ese contrato En cargo del tratamiento Hay que rehacer Hay que rehacerlo Antes del 25 de mayo De este año Y la tercera Es el documento De medidas de seguridad Que dentro de la empresa Se tienen que implementar Y que por supuesto Debe ir acompañada De dos cosas Este documento Debe ir acompañado Y con esto ya termino Y te devuelvo la palabra Perdona que me estoy extendiendo un poco Debe ser acompañado El documento Con la primera Mantenimiento Es decir Que tiene que haber Una persona Un responsable De seguridad Que todos los días O todas las semanas Del año Es decir De forma periódica Vaya revisando Que se cumplen las medidas Y lo tiene que documentar Esto para que quede Documentalmente Es decir En papel O en un En un soporte digital Pues que ha hecho esta revisión Y la segunda Que decía que hay dos cosas Que van unidas al documento Es la formación Formación para todas aquellas personas Que vayan a tener Algún tipo de acceso A los datos Para que no se descarguen Estos programas maliciosos A través del correo electrónico O para que no introduzcan Pendrives Que se encuentran Dentro de los ordenadores Porque pueden estar infectados O pueden infectar al ordenador O pueden ser killers Que lo que hagan es destruir El microprocesador del ordenador Formación Es lo más importante para mí Toma ya Al final Nos has dado un repaso genial Y nos queda A mí ya me queda claro al final Todos Todos Todas las empresas Porque con la definición Que has dado La panadería De aquí al lado Tendrá como poco Una libretita Con la información De sus proveedores De todo Eso ya es información Ya está dentro de la empresa Por lo tanto Ya hay que Meter algún tipo de medida A día de hoy Además En casi todas las organizaciones Hay cacharros electrónicos Aunque sea El móvil De empresa O lo que sea Con información De esos datos En todos los que tenemos Ordenadores Tenemos información De contacto De nuestros proveedores De nuestros clientes Conclusión Al final Todas las empresas Tenemos que tener un ojo Bien puesto en esto Que no poco Si me permites Por concluir Para las pymes ¿Cómo pueden abordar esto? La página web De la agencia española De protección de datos www.agpd.es Tiene una sección Que se llama Reglamento general De protección de datos Donde hay guías Hay instrucciones Y hay un pequeño programita Para que ellas mismas Estas mini empresas O microempresas Puedan hacerse Su propio análisis De riesgo Así que para ellas Puede ser incluso gratuito Toma ya Pues muy bien apuntado Lo pondremos en la información Del podcast El enlace Porque eso Para estas micropymes Tipo por la panadería O un taller Cualquier cosa Les puede servir Y ahora nos vamos a centrar En otros dos tipos De empresas Que cada uno de ellos Va a tener unas necesidades Un poquito mayores Y al final Vamos a poner Un ejemplo Una empresa Tipo de servicios Que ya con un cierto volumen Que ya maneja su CRM Que ya bueno Tiene su página web Recibe los contactos Es decir Y voy a poner como ejemplo Fotografía y commerce Por ejemplo Porque la conoce Pablo Como sabéis nuestros oyentes Es uno de los colaboradores Del programa Porque lo lleva mi chica Entonces me aguanta Pero es una empresa Que a diferencia Por ejemplo de Brinsins Gestiona un volumen Mucho menor de datos Pero aún así Es un volumen muchísimo mayor Con la panadería De la esquina Y este tipo de empresas Ya tienen que empezar A hacer alguna cosa más Ya no va a valer solo Con que se vayan a ver Esta guía de la agencia Y la sigan Sino que van a tener que hacer Por lo que ya nos he dicho Ya un trabajo importante Eso es Sí Lo que tienen que hacer Es tener en cuenta Ese riesgo En relación con Lo que van a sufrir Los datos personales En caso de que haya Algún tipo de intrusión O brecha de seguridad Esta mayor atención Al riesgo Se debe plasmar En el análisis De riesgo inicial Así que probablemente Tu chica Lo que tenga que hacer Es contratar Una solución De ciberseguridad Adecuada a ese riesgo Como puede ser Pues por ejemplo Un sistema de firewall Un sistema endpoint Con un antivirus ¿Cuál? Pues cualquiera Que sea adecuado Como el de Sophos El de Panda O el de Esed Son empresas De reconocido prestigio Que sí que te aseguran Estar en el estado De la técnica De los ciberataques No en el estado De la técnica De la diferente profesión ¿Verdad? Entonces tienen que hacer esto Y luego Como van a hacer Un desarrollo En relación con La modificación De los datos Una fotografía Es un dato personal Y es posible A lo mejor Que tu chica Haga determinados retoques Dentro de las fotografías Para que sean Un poquito más visuales O más atractivas Las fotos en sí mismas No las personas Que todo el mundo Es atractivo por sí mismo Entonces Esa modificación de datos Exige también Dar un reconocimiento Especial a las personas Cuya cara va a ser captada Indicándolas que En caso de que Bueno Quieran rectificar Modificar Limitar El uso de los datos Tienen Un especial Una especial entrada En la empresa De tu chica En relación con los contratos De encargado El tratamiento También Dado que Probablemente Utilice un hosting Utilice Un sistema de terceros A través del cual Un tercero Puede ser Amazon Web Services O puede ser El sistema De almacenamiento De Google Google Analytics Por ejemplo Eso es Google Analytics Ellos van a tener Un acceso Quieras que no A datos personales En concreto De los usuarios Que transitan O navegan A través de la web Así que ahí Tiene que prestar Especial atención Cosas que no tienen que hacer Pues por ejemplo Las panaderías Que no tienen acceso A esa cantidad de datos Perfecto En este tipo de empresas Ya es importante Por lo que estás diciendo Contar con un apoyo Ya de profesional Es decir No nos vale Yo creo que hay Una diferencia Y la has explicado Tú muy bien Es Antes no servía Lo que nos decía Un abogado Por lo tanto Mucha gente se podía Bueno pues al final Con una serie de documentación Que plantillas y demás Y unas guías Se podía seguir Pero a día de hoy Hace falta un análisis De riesgo Por lo tanto Ya tienes que contar Con ayuda externa Porque va a ser algo Que no nos va a servir Un formulario Una plantilla O algo Eso es Los modelos Los formularios A ver Siguen sirviendo Porque son la base Pero lo que funciona ahora No es el modelo en sí mismo Que es lo que se vendía antes Como adecuación De protección de datos Adecuación LOPD Entonces te vendían Por una cantidad De cientos de euros Un modelo Ahora no Ahora los modelos Se dan gratis De hecho la Agencia Española De protección de datos Los da Para el modelo de información Que hay que poner En la página web El modelo de contrato En carga de tratamiento Ahora lo que vale Es el conocimiento Sobre qué hay que poner En ese modelo Es decir Dentro de las diferentes opciones Dentro del modelo Te encuentras Opción A Permitir que el usuario Haga no sé qué O no sé qué otra cosa O opción B Bueno pues Ese conocimiento Es el que ahora Es el que se cobra Por parte de los profesionales Y lo que se paga Por parte de las personas Físicas Dice la agencia Que ese conocimiento Es gratis Porque está a disposición De todo el mundo Pero claro Cuántas personas Disponen de tiempo O tienen el ánimo De disponer de él Para hacer este tipo De estudios Y el conocimiento Porque ya estamos mezclando Es complicado Es decir Para los que somos Más técnicos Hay cosas ya De estas que se nos escapan Porque tienen una vertiente Relativamente legal Para la gente más del mundo Legal Salvo tú Que ya tienes ese perfil misto Pero lo normal Es que se le escapen Cosas técnicas Entonces por una persona Yo entiendo Un gestor de una empresa Suele ser algo Muy complicado Si lo es Y luego me preguntabas También hace un momento Por otro tipo de empresas Que hacen un tratamiento Veamos ya Por los que hacemos Un tratamiento Mucho más potente De la información Y voy a poner ejemplos De empresas Que han pasado Por ejemplo Por el programa Nosotros Desde Brainsins Que al final Recopilamos por Q Que es el comportamiento De los usuarios Y también los emails Procesamos esa información Para hacer recomendaciones Y demás Y otros Por ejemplo AkumaMail Que estuvo por aquí Que es un sistema De newsletter español Los chicos de EduFinder Que es un buscador Para e-commerce Todo este tipo de empresas Que bueno Los cuento Porque han pasado Por el programa Y la gente Seguramente En nuestra audiencia Ya los conozca En todos los casos Hay un nexo común Recopilamos un montón De comportamiento Del usuario De información De datos Que no dejan de ser De datos personales Y los procesamos Para generar un fin Aquí nuestras necesidades Evidentemente Ya cambian radicalmente Cambiar un poco Sí Me parece muy interesante Esa bifurcación Que haces A la hora de explicar Las cosas Poniendo por un lado A las empresas chiquitinas O que tratan No necesariamente Porque sean pequeñas Sino que tratan Poco a poca cantidad De datos Que no son relativamente Importantes Y luego las otras Empresas como por ejemplo BrainSense Efectivamente BrainSense Hace un tratamiento Exhaustivo De grandes cantidades De datos Y tratan datos No solamente Del comportamiento Básico del usuario Sino de un comportamiento Un poco más avanzado Para poder dar Información Extrae información De datos De ingentes cantidades De datos Vale Pues ese tipo de empresas Necesitan dos cosas Que no necesitan Las panaderías O las pequeñas empresas La primera Necesitan hacer Una evaluación De impacto Una evaluación De impacto Básicamente Se trata De analizar Cómo van A sufrir Los derechos De las personas Físicas O de los usuarios En relación Con ese tratamiento Que a través De las tecnologías Se va a hacer Con sus datos Por ponerte Un ejemplo Muy sencillo En un aeropuerto Hay cámaras Que no solamente Captan el movimiento De las personas Sino también Su calor corporal Para en el aeropuerto Saber si una determinada Persona Pues viene Con una enfermedad De un país De riesgo Vale Y si ponemos Esas cámaras De calor corporal En nuestra empresa Bueno pues Ahí habrá que hacer Una estimación De cómo van a sufrir Los derechos De las personas Afectadas Porque nos vamos A meter En una parte Que es muy íntima Que es Si una persona Está caliente O no Entonces Bueno pues Lo que hacemos En ese caso Es una evaluación De impacto Y es lo que Tiene que hacer BrainSense En relación Con ese tratamiento Exhaustivo Y bueno Constante De una gran cantidad O ingente cantidad De datos Y lo segundo Todas las empresas Tienen que contar Con un responsable De seguridad Pero si se lleva A cabo Un tratamiento Como el de BrainSense O un tratamiento Que podría ser También Otro de datos Especiales Como la huella Dactilar La orientación Sexual La identidad Política O las veces Que una persona Ha ido a la cárcel Si es que ha ido Ese tipo de datos Son especiales Porque bueno Pues te metes En la vida De las personas Más allá De verle la cara Bueno pues Para esas empresas Y también Para las administraciones Públicas Se requiere Que ese responsable De seguridad Sea denominado Delegado De protección De datos También llamado DPO Y supone Meter dentro De la empresa Una persona Cuyas decisiones Tienen que ser Cumplidas Incluso por el CEO Y el DPO No puede ser despedido Por sus decisiones El DPO El delegado De protección De datos Es una persona Que va a estar Permanentemente Velando Por la seguridad Del dato Hasta el punto De tener que Tomar decisiones Sobre si se puede O no Seguir realizando Una acción O una actividad Comercial Y cuáles son Los siguientes pasos En concepto De implantación De soluciones De ciberseguridad Probablemente Bueno Habrá que hacer Un estudio De Brainsims Pero con una probabilidad Más o menos Del 85 O 90% Es muy probable Que sí que necesitéis Un DPO Seguro Porque es una de las cosas Que hemos estado viendo Y ya estamos viendo Cómo abordarlo Pero es verdad Por lo que dices tú Porque al final Tiene que haber alguien Esta figura Este DPO Es el responsable De asegurar Que todos esos datos Que nosotros gestionamos Tienen el máximo nivel De seguridad Eso es Y de tomar esas decisiones Nosotros ya hay cosas Que hemos hecho hace tiempo Encriptar todos los datos A distintos niveles Pero claro Lo que nos falta Muchas veces también Es documentar las cosas mejor Estructurarlos Porque a día a día Y por lo que veo Ya no es solo Que lo tienes que hacer Sino que lo tienes que documentar Y luego tienes que ir Como demostrando el cumplimiento A lo largo del tiempo Totalmente Esa obligación De demostrar el cumplimiento Va unida también A la obligación De formar A las personas Que van a tener acceso A los datos Que pueden ser empleados O trabajadores externos O personas que puntualmente Van a hacer Un análisis De bases de datos Esa formación El empresario Tiene que probar Que la ha hecho ¿Cómo? Pues a través Por ejemplo De certificados formativos O certificados de workshops Así que La normativa anterior Que obligaba A hacer formación legal Ahora Se amplía Y se indica en ella En el reglamento general De protección de datos Que tiene que ser Una formación Adecuada al riesgo Y el riesgo no es físico El riesgo también Es Además de físico Es organizativo Y lógico O informático Y si no se hace Cualquiera de estas cosas Que hemos dicho Hay repercusiones Luego pasan Las cosas que pasan Y esto de la formación Por ejemplo Lo realizó Con algo que hemos vivido No hace mucho De forma muy pública Este típico Lo que comentabas antes Los atacos de ransomware Que fue muy sonado Como afecto a telefónica Y yo me acuerdo Que se decía Desde la gente Seguridad telefónica Y yo creo Con mucha lógica Que es La seguridad Formamos todos parte Es decir Es algo que ya Nos empezamos a dar cuenta Como sociedad No basta con que La empresa tome Las medidas pertinentes Sino que Si tienes que formar A todo el mundo Cuáles son los riesgos Y cuando no se forma Pasa por los ejemplos Que tú has dicho Oye Cojo un pendrive Que he encontrado Por la calle Y digo No meto el ordenador Porque así me lo quedo Me viene un PPT De alguien que desconozco Lo abro Y a ver qué pasa Todos esos son riesgos Que se pueden evitar Totalmente Y que tienen implicaciones Pues como las que hemos vivido De dejar casi un país En estado de jaque Durante horas Por este tipo de cosas Claro Y ya te digo Que si no se cumplen Estas normas Después hay unas repercusiones De tipo económico Con sanciones Con indemnizaciones O con una repercusión Mediática Importante ¿Te parece si entramos En la materia? Fíjate lo que sucede Si nos entra Un ataque de ransomware Todos sabemos ya Que un ransomware Básicamente Lo que hace Es entrar en el ordenador Es un tipo de malware Que busca Archivos útiles Como fotos Vídeos Hojas de Excel Y los cifra Haciendo que el usuario Del ordenador Vea los archivos Pero no pueda ver El contenido El delincuente Lo que hace Es mostrar Una pantalla Explicativa Diciendo Hola soy el delincuente Te he cifrado Todos tus archivos Y si quieres Recuperar acceso Al contenido Tienes que pagarme 300 euros Durante las siguientes 24 horas En bitcoins Entonces como la gente No suele saber Cómo utilizar los bitcoins El delincuente Suele ofrecer Un vídeo explicativo Un correo electrónico O un teléfono De atención al infectado Tú llamas Al teléfono este Que va por voz IP Y el delincuente Te explica Cómo hacer ese pago En 24 horas Porque si no lo haces En 24 horas El precio Se duplica Y ya pasas a tener Que pagar 600 euros Y si no pagas En 48 horas Desaparece la clave privada Que permite El descifrado De los archivos Es que pierdes Estos archivos ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos en ese tipo De casos? Dice el reglamento General de protección De datos Obligatorio A partir del 25 de mayo De este año 2018 Dice que Desde el momento En que nos enteremos De que hemos sufrido Una brecha de seguridad Como puede ser esta O habernos olvidado El portátil En un taxi También es una brecha De seguridad Tenemos 72 horas Para notificar el hecho A la Agencia Española De protección de datos Ahí tenemos que Obtener información Sobre qué brecha Ha sucedido A través de qué canales Se ha cometido La intrusión O esa pérdida Del objeto Donde están los datos De carácter personal Cuáles son las medidas Que vamos a implantar O que ya estamos implantando Dentro de la empresa Para que no vuelva a suceder Y quiénes son Las personas afectadas Y hasta qué punto Han sido afectados estos Para poder avisar A estas personas A los afectados Sobre qué tienen que hacer A continuación Esa es la primera De las obligaciones Notificar a la agencia Brechas de seguridad Segunda Segunda obligación Es comunicar A los afectados La brecha de seguridad Sufrida Comunicar a los afectados Es fácil Si tenemos su correo electrónico O su teléfono Pero ¿Y si nos han cifrado La base de datos? ¿Qué hacemos? Dice el reglamento general De protección de datos Que tenemos que buscarnos la vida Buscarnos la vida Es acudir a un medio De comunicación social Como puede ser El mundo La gaceta O expansión Y publicar la noticia Sobre el ataque De seguridad sufrido Para que las personas físicas Cuyos datos Han sido afectados Puedan actuar Sobre ese ataque Es decir Si por ejemplo Se han sustraído Los usuarios Las contraseñas Y los números De las tarjetas de crédito De un determinado Número de usuarios Se les comunica A través de un medio De comunicación social Para avisarles De que tienen que Cancelar esas tarjetas Y cambiar Sus contraseñas Entonces lo que nos están Obligando realmente Es asegurarnos De alguna forma u otra De que nuestros usuarios Reciban la notificación De que nuestra información Ha sido accedida O de alguna forma maliciosa O bien de forma directa Porque tenemos sus emails O si no hacen Una campaña de comunicación O lo que tengamos que hacer Para llegar a nuestros usuarios Efectivamente La nueva norma Lo que hace es obligar Al empresario A poder certificar Dos cosas La primera es que Si utiliza datos personales De otras personas Tiene que poder demostrar Que obtuvo El consentimiento informado De estas Por ejemplo Para email marketing O para el uso De teléfonos móviles Para enviar sms Tienes que poder certificar Que tenías ese consentimiento Y cuando haces La comunicación De brechas de seguridad También tienes que certificar Que cuentas con un sistema Para que tu comunicado Llegue a esas personas Al máximo número A través de De que medio Pues que Ya es responsabilidad Del empresario Que puede ser A través de correo electrónico Con un certificado De envíos Por ejemplo O a través de Purofax En caso de que se pueda Y sea eficiente Económicamente también O a través de medios De comunicación Si la mayor parte De nuestros usuarios Son jóvenes Que suelen estar dedicados O están metidos En el mundo De la informática O de los videojuegos Pues los medios De Shataka Por ejemplo Pueden ser la vía Pero si nuestros usuarios Afectados son Mayores de edad Gente pensionista Shataka no Es probablemente la vía Así que sería El país El mundo La gaceta En papel Porque es lo que Es el medio A través del cual Estas personas Llegan a esa vía Y la forma de certificar Que se ha llegado A esa gente No es por medio De un gif de seguimiento O de un rastreo De apertura De correos electrónicos Sino con la voluntad Realizada De tratar de comunicarse De forma Lo más efectiva Lo más efectiva posible Como ya hemos dicho Correos electrónicos O comunicaciones En medios de comunicación Perfecto Y ya para acabar Quedamos un buen rato Si no hacemos estas cosas Las sanciones Que se recogen aquí Son importantes Hay que tenerlas en cuenta Efectivamente A ver Hay tres tipos De repercusiones Mediática Que es la que ya hemos comentado Publicitando Haciendo público El hecho de que ya hemos tenido Una brecha de seguridad La segunda Las personas afectadas Pueden pedirnos dinero Y nosotros tenemos que pagar Esa indemnización Que cubra el daño objetivo Que estas personas puedan probar Y la tercera Que es probablemente La que más llama la atención La antigua LOPD Establecía multas De hasta 600.000 euros La actual RGPD Del Reglamento General De Protección de Datos Establece multas De hasta 20 millones de euros Y 20 millones Que no Que se dice rápido Pero en caso De que sea una empresa Dice la norma Que se establecerá También La multa del 4% De todo el negocio Anual Global Del año financiero anterior Y se indica Como término Que se establecerá La multa más elevada De las dos ¿Qué es más elevado? ¿20 millones? ¿O el 4% Del negocio Global Anual Del año financiero Anterior de una empresa? Pues lo que sea más elevado Se impone como multa Vamos Que para acojonar Sí, sí A acojonar No espero que la Agencia Española De Protección de Datos Ponga sanciones De 20 millones de euros A empresas Probablemente se queden 600.000 euros Sí, pero al final Yo creo que es un reflejo claro De que se lo van a tomar en serio Sin duda La cantidad a veces es lo de menos Pero es una multa Suficientemente importante Como para que Una empresa Se vaya al garete Por culpa de No hacer caso A todas estas cosas Justo, como consejo final Me gustaría aportar Que la Agencia Española De Protección de Datos Valora mucho Que las empresas Puedan probar Que han sido Responsables A la hora de intentar cumplir Así que intentar cumplir No es un eximente Es decir, no te exime De que te vayan a multar Pero sí es capaz Ese documento Que demuestra Que has intentado cumplir De rebajar la multa O incluso que la Agencia Pase de multa A apercibimiento Que básicamente es Te regaña Y te dicen No lo vuelvas a hacer mal ¿Vale? Así que intenten cumplir Al menos un poquito Básicamente Que estemos en ello Eso es Eso es Es decir, yo creo que también Es muy lógico Y se agradece Que esto es algo muy nuevo En el fondo en definitiva Para casi todas las empresas Pero lo que nos viene a decir es Oye, os damos aquí un reglamento Ponemos unas exigencias Currarlo Si la cagáis Pero habéis demostrado Que habéis currado Pues hay otras formas Y eso sí En lo que aprendamos Tiramos para adelante Exacto, así es Pues muchísimas gracias Pablo La verdad que nos has dado Un buen baño Sobre todo este nuevo reglamento Y nada Espero que poder acogerte Otros días en el podcast Para poder hablar De estas otras cosas Que haces Que son tan chulas Como el blockchain Derecho espacial Y todo este tipo de cosas Pues muchas gracias a ti La verdad es que Como siempre Es un placer charlar contigo Y en esta ocasión También ser escuchado Por personas Que están interesadas Por la innovación tecnológica Y la innovación jurídica Espero que me vuelvas a llamar Y por supuesto Cuenta conmigo Para futuras ocasiones Seguro que sí A toda nuestra audiencia Esperamos que hayáis aprendido Todo esto Recordad que Pablo Es un experto en estos temas Y que bueno Si necesitáis temas de RGPD Pues hay de testazila Eso el proyecto El proyecto de los suyos Escila.eu Escila.eu De Europa Y si no En mi blog PabloFB De Fernández Burgueño PabloFB.com También me tienen Con un formulario de contacto Y siempre A disposición De aquel que lo necesite No dudéis en contactarle Porque bueno Lo sé De primera mano Y por gente cercana Que la ha tenido que contactar A veces Que Pablo siempre está ahí Para echar un cable Y es un tío De puta madre Lo voy a hablar Muchas gracias Igualmente Y como siempre decimos Esperamos que lo hayáis disfrutado Y a toda nuestra audiencia La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo